¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión, enlazándonos con Ricardo Pacheco, quien es el líder de los trabajadores o del sindicato de trabajadores de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, mejor conocida como la UTECH o UTECHEM, a quien le doy la bienvenida. Ricardo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, a la orden. ¿Qué tal de chamba? ¿Cómo andan las cosas? Aquí, mira, trabajando en la defensa de los derechos colectivos de nuestros agremiados, dándole duro. Oiga, Ricardo, pues empiezan con bastantes situaciones difíciles allá en la Universidad Tecnológica de Chihuahua, pues que no les quieren firmar el contrato colectivo de trabajo. ¿Cómo está esta situación? Platíquenos. Sí, mira, así es. Correctamente sus labores. Y en ese sentido, la Universidad tiene una cerrazón de no acceder a prácticamente nada. Y la verdad de las cosas es que hay un hartazgo ya con los compañeros, en el sentido de las cargas laborales y de que no existe la real transparencia en las convocatorias para las plazas sindicalizadas, sobre todo. Necesitamos que se transparenten los procesos y es algo que nosotros hemos ahora sí que enarbolado y que todo se haga como debe de ser, ¿verdad? Sabemos que la Universidad se encuentra secuestrada por un grupo, un grupo que ya tiene mucho tiempo, que ya tiene hartos a los compañeros docentes y administrativos que se mantienen... ¿Cuántos años tiene este grupo ahí, líder? Estamos hablando de personas que tienen 8, 9, 10 y hasta 11 años en puestos directivos y no ha habido una renovación. Es increíble, ¿verdad? Yo creo que lo máximo que les dan los puestos directivos son 2 o 4 años y estas personas usan su poder para amedrentar a los compañeros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, con los docentes, las cargas de trabajo son excesivas, pero aparte les han dicho y está documentado y tenemos evidencia de todo, que si se acercan al sindicato o hablan, ¿sí? Pues les descargan horas de trabajo. ¿Y a qué me refiero? Por las horas de trabajo, pues va en lo económico, ¿verdad? Sabemos que tenemos la necesidad de trabajar, pero tampoco se vale que los amedrentes de tal manera. Así que, pues los compañeros, mira, Tana está situado con un ejemplo. El día de hoy recibimos una carta en la cual te puedo exhibir o te la puedo compartir, de manera de una compañera que renuncia el día de ayer y en la cual está, de acuerdo con la posición del sindicato, dice que ya no aguanta el acoso laboral, que ya no, que es increíble lo que percibe como salarios, siendo un profesionista, que es increíble que los salarios tengan más de 6 años, que no se incrementa ninguna prestación. Y en ese sentido, pues, es lamentable que se nos vayan compañeros con alto nivel profesional. ¿Por qué? Porque pues no puede ser posible que ya esta situación permanezca y sigan las mismas personas, ¿verdad? O sea, sobre todo que el secretario de Educación sabe de estas, o yo me imagino que debe estar enterado, porque hemos mandado oficios para que se entere y pues siguen las mismas personas. No sé si se hacen de la vista gorda o qué es lo que está pasando, pero esto ya no puede seguir. Así de sencillo. Oiga, Ricardo, ¿qué están pidiendo ustedes en el contrato colectivo? ¿Le están pidiendo algo imposible? No, para nada. No, no, no. Mira, fíjate que cuando nos sentamos a la mesa, fíjate que es risorio esto, pero es la verdad. Y ahí está, como estaba el demás, nos sentamos a la mesa y la primera plática fue, no tenemos dinero. Ok, entendemos, nosotros nos damos cuenta de la situación de la pandemia, pero también es cierto que dijimos, bueno, vamos a abocar al fortalecimiento del sindicato, a la transparencia de los procesos, que yo no entiendo a qué le tienen miedo, ¿por qué no quieren transparentar los procesos? Los procesos de las convocatorias pedimos que nosotros pudiésemos tener personas que pudieran participar, que la asamblea los eligiera y sobre todo para darle transparencia, porque llegan los compañeros. Y mira, sutanito, que no tiene más que, mira, te voy a dar un caro de ejemplo que lo comentaba en las pasadas, que no tiene más que medio año, un año, ya es profesor de tiempo completo, porque es cercano a la rectoría, porque es amigo de los amigos de ahí arriba, porque ellos vienen a una cúpula, una ocasión le comentaba, yo a la señora, oiga, pues hay muchas quejas y todo y demás, y le mostraba la evidencia y demás, pues a mí nadie me dice nada, pues claro, por eso tiene un representante legal, nadie me dice nada, porque si van y le dicen la realidad, pues están las represalias, está el temor, el trabajador tiene, porque si se da, tenemos documentación, lo tenemos grabado, hay mucha evidencia de que se da, y se hacen de la vista gorda, y siguen ahí, va a parecer que premiaran la corrupción, entonces, pues tristemente, esto se sigue dando constantemente, te iba a dar un ejemplo, ¿quieres que te lo comente? Lo último que pasó en diciembre, por ejemplo, un compañero que tiene doctorado, siete años, es sindicalizado, pierde la plaza con una persona que no es sindicalizada y que apenas acaba de acceder a un puesto de indeterminado, y aparte estas plazas que concursaron, la señora las degradó de nivel, de categoría, las hace de la categoría más baja, siendo que desgraciadamente se desocuparon por el fallecimiento de dos compañeros, pero eran de categoría alta, y esa categoría, pues se tiene que hacer el recorrimiento escalafonario, y las desaparecen y las hacen de la menor categoría, y es vergonzoso, porque cuando yo le hago un reclamo, me dice, no, es que si no se desaparecen las plazas, pero ¿por qué se van a desaparecer las plazas? Si el presupuesto ya está asignado, o sea, es algo que, por mencionarte una cosa, porque también hay muchas evidencias de cuando ella se, ahora sí que se hizo una convocatoria para ajustar su nivel escalafonario, ella y sus amigos, y no estaban frente a grupo, ni siquiera son docentes, y estas convocatorias son para los docentes nada más, entonces hay muchas irregularidades, tenemos evidencia de desvíos, es la misma administración de lo de las becas, tú lo recordarás, todo este desvío de recursos, todo esto que se hizo fraudulento, pues no sé, de verdad, nosotros hemos hecho, ahora sí que, lo que está en nuestras manos para fortalecer el sindicato, que es a lo que nos abocamos, pero ya no vamos a permitir más pisoteos al contrato colectivo, a los trabajadores les ponen dobles tutorías, les ponen excesivas cargas de trabajo, no tienen tiempo para preparar clases los docentes, pedimos eso, ¿por qué? Porque al fin de cuentas, si tienen tiempo para preparar mejor sus clases, obviamente va a elevar la calidad educativa, pero si se mantienen haciendo funciones administrativas, que hacen funciones de secuencias, que hacen funciones de vinculación, funciones de gestión académica, pero no preparan clases, pues te imaginarás cómo decae la calidad educativa, que al fin de cuentas nos debemos a nuestros alumnos. Oiga Ricardo, ¿y cuántos maestros son los que están agremiados ahí dentro del sindicato? Y si nos pudiera ser un poco más específico, ¿qué están solicitando en este contrato colectivo, en el pliego? Pues son varios puntos, mira, en un inicio ellos descartaron que lo económico se iba a avanzar, con las pláticas que hemos tenido con el gremio, con unas personas y demás, dicen que no, sí tenemos que avanzar, y la postura es de que si no está de acuerdo la universidad, pues vamos a tener que dar el siguiente paso, y lo daremos. Pero también abocándonos a cuatro puntos principales, primero, la transparencia de todos los procesos, y la inserción de personas por parte del sindicato en las convocatorias para poderles dar respuesta a los compañeros y saber quién realmente es merecedor de las plazas a las cuales se concursan. En segundo lugar, tenemos también una importancia en lo que es la gestión de nuestras plazas sindicalizadas. Somos el único sindicato, yo creo, en todo el país que no gestiona sus plazas. Entonces, ¿cómo? Eso es ridículo. O sea, eso es algo lamentable, es algo que mucha gente me ha preguntado, oye, dije, ¿y las plazas? No, las plazas, pues fíjate, nada más sindicalizadas, ellos deciden a quién contratar, y el sindicato, pues son plazas sindicales, no tienen injerencia en eso, y entonces, ¿para qué está el sindicato cuando es una... ahora sí que es un poder jurídico, o sea, para eso existen los sindicatos, hay que gestionar, hay que aportar ahí personas que sean las adecuadas para que ocupen estas plazas sindicalizadas, y no lo podemos hacer. Eso se hace desde que se debió haber hecho desde hace muchos años, ya tenemos nueve años como sindicato, y eso se da a esos primeros pasos desde el primero o segundo año, lo que pasa es que, pues esto ha sido comparsa de la corrupción que hay en la universidad entre la autoridad y el sindicato en aquellos años, porque nosotros no nos hemos desprestado en absolutamente nada, las finanzas son las manzanas de toda su historia, no hay ni un solo peso de desvío, están todos los oficios, todo está documentado, y pues ahora sí que simplemente queremos fortalecer al sindicato. Otra de las cuestiones que estamos solicitando, pues es que las cargas de trabajo de los docentes están establecidas, se emana un documento la Coordinadora General de Universidades Tecnológicas, y se tiene que respetar, ¿por qué no lo respetan? ¿Por qué hacen que las tutorías que están en el contrato colectivo valen 10 horas? ¿Valgan 5? Pues si están en un contrato colectivo, eso es una flagrante violación al mismo, y no se respeta, entonces tenemos que hacer que esto se respete, tenemos que hacer que se haga valer el derecho de los trabajadores. ¿Están rotas ya las relaciones con las autoridades de la universidad? ¿Perdón, disculpa? ¿Están rotas ya los diálogos con las autoridades de la universidad, con la rectoría? No, mira, nosotros estamos pidiendo, ellos se retiraron de la mesa, ellos fueron los que se retiraron de la mesa, de hecho, mira, no nos ofrecieron nada, pero sí solicitaron, fíjate, el descaro, solicitaron que hay una prestación de los trabajadores, que es el quinquenio, que se le da un bono por cada 5 años de servicio, y este bono se da como un número determinado, 85 salarios mínimos, y esta cantidad por cada 5 años de servicio, y pidieron, solicitaron, fíjate, nada más, que el salario mínimo se cambiara a UMAS, cuando las UMAS, ¿sí?, pues es prácticamente menor que el salario mínimo, o sea, es la mitad de un salario mínimo, o sea, iba en decremento del trabajador, y luego aparte, fíjate, también solicitaron, que esto también es gravísimo, y así lo expresaron, que se creara un reglamento especial para los docentes de altas categorías, que en la apreciación de ellos no hacen el trabajo, y que se la pasan ahí jugueteando, pero no trabajan, no quieren trabajar, claro que no, si trabajan, y ahí está su trabajo, no sé por qué demeritan el trabajo docente, si no es nada fácil, y menos si no se cuenta con las herramientas, ni con el tiempo, sobre todo que no hubo apoyo de la universidad en esta pandemia, ni ha existido, y otra de ellas es que se aprobaron reglamentos, que desde hace mucho tiempo les dijimos que no se iba a aprobar, hasta que la base lo conociera, y tuviera conocimiento, porque va en decremento del contrato colectivo, por darte un ejemplo, o sea, que no te puedes expresar tu libre opinión, porque si va en contra de lo que piensa la rectora, pues puede ser causa de despido, eso es incorrecto, ¿cómo vamos a llegar a que eso pase? Entonces son aberraciones, son cosas que ellos plantean, pero no van a pasar, no mientras estemos nosotros al frente del sindicato, nosotros venimos a proteger los derechos de los agremiados. Ahora bien, las relaciones de nuestra parte no están rotas, ellos fueron los que se levantaron de la mesa, nosotros queremos que se sienten a negociar, pero sí tengo algo muy claro, que se sienten a negociar con la verdad, que se sienten a negociar para transparentar esto, y yo creo que, te voy a ser muy sincero, la parte de la representatividad de la rectora, le ha quedado muy muy grande la negociación, porque prácticamente negocia uno con los abogados externos de la universidad, que sí tiene dinero para pagar abogados externos, pero a veces no hay dinero para el papel de baño de los compañeros, pero paga abogados externos, y aparte, es increíble, teniendo una abogada general ahí en la universidad, pues si somos compañeros de trabajo, y contratas un despacho externo para negociar con nosotros, pues si sabemos las necesidades, ella fue maestra, ella fue maestra, sabe las necesidades, es que lo que estamos diciendo es verdad, y sin embargo, no sé por qué la cerrazón de la señora, para no sentarse a la plática y poder negociar, pero pues bueno, esos son puntos medulares, que son los que queremos enaltecer, y sobre todo fortalecer en el sindicato. Oiga, Inge, ¿cuántos años tiene ya dando clases ahí en la UTG? En la universidad, voy para 11 años. Pues mire, ya son bastantes años, y le pregunto esto, porque desafortunadamente en los últimos 4 o 5 años, se han estado develando una serie de situaciones muy complicadas, complicadas ahí en la universidad tecnológica, se ha hablado de casos de presiones, acoso laboral, estas situaciones económicas, hay un proceso penal por el tema de unas becas que no se reportaron, que supuestamente el dinero ya se regresó, pero que no han caído ahí a los alumnos. Entonces, ante toda esta situación, ¿cómo la universidad tecnológica de Chihuahua cayó en esto que estamos viviendo, que estamos narrando? Pues es lamentable, pues lo que pasa es que siguen siendo la misma administración, si recordarás había un profesor, un rector que se llama Heriberto Flores, y él este se le acosaba precisamente de un caso muy sonado, de la maestra Quiñones, este de acoso sexual y laboral y demás, que fue muy mencionado, y estaban estas mismas autoridades, o sea, la señora que está ahorita en la rectoría era la secretaria académica, y está evidenciada en el expediente de la maestra Quiñones, en derechos humanos, y cómo no hizo nada, solaparon todo lo que hacía este señor, y pues ahora están estos mismos cuates que no han cambiado, son los mismos personajes, y al fin de cuentas, la verdad de las cosas es que la universidad sí necesita renovarse en sus directivos, ¿por qué? Porque están muy amañados, hay mucho vicio, hay mucho trasiego, los compañeros sí se sienten muy pisoteados, no es una apreciación personal, te digo, aquí está esta carta, aquí tenemos todas las evidencias, y pues esto va a tener que cambiar, a mí lo que me extraña de todo esto, es que el secretario de educación, no haga nada, y piensen sobre todo, que todo está bien, y lo digan. ¿Lo han buscado? ¿Han buscado ustedes al secretario de educación? ¿Lo han buscado? ¿Le han tocado la puerta? ¿Y qué les dice el doctor Herrera? Sí, hemos ido, y le hemos mandado oficios, y pues ahí se queda en el oficio, ¿verdad? Porque pues no podemos tener el contacto directo con él, y pues ahí se queda, mira, lo de las convocatorias, y todo esto que te digo que es todo, ahora sí que todo, como se dice vulgarmente, hay muchas tranzas ahí, este, porque pareciera que están, este, etiquetadas por los amiguitos de la, de la rectora, que no lo digo yo, ¿eh? Es la apreciación de los trabajadores, este se lo hicimos de su conocimiento, y sin embargo hicieron lo que les da su gana, o sea, siguen haciendo lo que les da su gana, entonces, pues esto tiene que acabar, la base trabajadora está muy molesta, nosotros, pues tenemos que representarlos, y ir hacia adelante, nosotros tenemos, ahora sí que la convicción de que, tenemos que hacer lo correcto, nosotros no podemos obligarnos en este camino, porque el sindicato, tiene que dar el siguiente, el siguiente paso, se tiene que fortalecer, y si es necesario hacer una huelga, se tendrá que hacer una huelga, no queremos llegar a ese extremo, nosotros lo tenemos claro, pero si la cerrazón de la autoridad, persiste, pues no nos va a quedar otra opción, ¿verdad? Si así los compañeros lo determinan, en su mayoría en la asamblea. ¿Hay un plazo? ¿Hay un plazo para convocar a, a esta huelga, a aplazar a huelga? Mira, en relación al contrato colectivo de trabajo, la negociación, sí, es hasta el día 31 de enero, pero, como hay muchísimas violaciones al contrato colectivo vigente, el trabajo, sí, el emplazamiento de huelga, se puede dar en cualquier día, en cualquier momento, y a cualquier hora, pero para la negociación del contrato colectivo, sí, es hasta el día 31 de enero de este año. Y si no le firman el contrato colectivo de trabajo, ¿piensan ustedes acudir a otras instancias, a la Secretaría del Trabajo, por ejemplo? No, sí, pues de hecho, estas prácticas que hemos tenido han estado ahí en conciliación arbitraje, o sea, ahí hemos estado, no, pues nosotros ya tendríamos que dar el siguiente paso de trabajar bajo protesta, a lo mejor suspender algunos días de labor, a lo mejor cerrar la universidad, pues nosotros tendríamos que dar el otro paso como sindicato, las autoridades pues tienen conocimiento de esto, ellos saben que estamos en negociación, pero pues de la parte del sindicato siempre está el diálogo, pero que el diálogo sea diferente, sea congruente, sea de acuerdo a la realidad de los trabajadores, y no una mera percepción de un grupito que ya tiene amonada la universidad, y pues es lamentable, la verdad. Pues interesante todo esto, ingeniero, pues esperemos que se solucione esta situación, y que el secretario, el doctor Herrera, tome cartas en el asunto, ¿qué les dicen? ¿por qué no lo reciben? ¿les dice algo la secretaria? ¿o no le hacen llegar los oficios? ¿o qué pasa ahí? Con el doctor Herrera. Con el doctor Herrera. Pues hemos intentado comunicarnos en vía telefónica, y pues los oficios sí no los reciben, o sea, no los hayan recibido, pero nada más, o sea, hasta ahí, yo lo invito al señor, va a dar un llamado que, pues, se siente en el diálogo, ¿verdad? porque yo creo que la rectora no cuenta con la capacidad, la señora no habla en las universaciones, habla en el despacho jurídico, el despacho externo, que se paga con recursos del erario, con recursos de la universidad, que se pudieran utilizar en otras cosas, pero bueno, a mí no me corresponde determinar eso, a lo que voy de que no afronta las situaciones, y cree dentro de su mente, no sé, que todo está bien, pero es que se lo hemos dicho, les hemos dicho de frente, que hay muchas cosas que están muy mal, y que se tienen que modificar, y la queja de los compañeros y demás, pero es que a mí no me dicen nada, es su respuesta, no señora, pues es que, ¿cómo le van a decir algo? pues si la gente tiene miedo a las represalias, o sea, hay mucho acoso laboral, y lo tenemos documentado, hay quejas en derechos humanos, hay demandas en contra de la universidad, entonces pues, no sé, la verdad, yo sí me gustaría, si se puede a través de este canal, invitar al doctor González Herrera, nos sentemos en una mesa de negociación, esto no es para que esté una huelga, si ellos consideran, siguen la acerrazón, pues a lo mejor sí, pero con un grupo de maestros, que podamos entablar la plática, y llegar a un acuerdo, pero pues si la acerrazón persiste, pues bueno, va a ser complicado, de nuestra parte, totalmente, pues algo más que desagregar ingeniero, no, simplemente decirle a los compañeros, porque ya se están expresando muchos, que no tengan miedo a las represalias, tienen una representación sindical, que va por delante, que va a defender los derechos de los agremiados, y que a eso nos prometimos desde que llegamos, y lo hemos hecho a cabalidad, y están todos los oficios, y está toda la documentación, que no tengan miedo, y en caso de que exista una represalia, pues sabemos de dónde viene, y de quién va dirigida, pero no se dejen amedrentar, la autoridad tiene la obligación, en muchos sentidos, de respetar al trabajador, y para eso existen las leyes laborales, hay que hacerlas respetar, para eso existen los contratos colectivos, y se tienen que respetar nada más, entonces, creo que a lo mejor, algo que no le ha llegado ahí a la autoridad, es de que, piensan, que, como esta pandemia, estamos separados, ¿verdad? los compañeros, estamos elegidos, no nos vamos a juntar, no nos vamos a defendernos, de nuestros, ahora sí que nuestros desarrollados, no nos vamos a juntar, para defender nuestros derechos, pues se equivocan, porque si nos vamos a juntar, y estamos más unidos, y vamos a cerrar filas, y si tenemos que hacer, lo que se tenga que hacer, pues vamos hacia adelante, nada más sería el mensaje, a los compañeros, cerrar filas, y pues estamos defendiendo, todos nuestros derechos, como agremiados al sindicato. Pues muchísimas gracias ingeniero. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad, de expresarnos. Agradezco de una cuenta, a Ricardo Pacheco, líder, de los trabajadores, y maestros, de la Universidad Autónoma, o la Universidad Tecnológica, de Chihuahua, ya lo sabe, síganos, en redes sociales, mi nombre es Pedro Fierro, yo lo espero el día de mañana, a la una y media, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!